El precio no solo debe reflejar el costo de la producción del producto, sino también el valor de tu tiempo y talento. Así que en este episodio quiero contarte sobre cuáles son las variables que debes de considerar para colocar precios justos. Estás escuchando 10 Minutos en Crafts, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. Hola, hola, manos creativas. Bienvenidos a 10 Minutos en Crafts. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cuánto cobrar, porque ya que iniciaste tu negocio de manualidades modernas, ahora te preguntas, ¿y cuánto voy a cobrar para recuperar la inversión que hice en todas estas máquinas? Pues aquí quiero contarte que no solamente debes tener claro, porque sí, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, el valor de tu tiempo, el costo de tus productos, tus gastos fijos, el porcentaje que debes de ponerle a las máquinas para la devaluación de las mismas. Y todo esto lo vamos a hablar ya casi al finalizar este episodio, porque quiero iniciar con una parte que muy pocas veces somos capaces de comprender, y es el mercado, o más bien la competencia también, así le puedes llamar. Pero me gusta más decirle el mercado, porque más que saber en cuánto lo vende una persona a la que tú consideras competencia, es entender por qué tiene ese precio y qué está brindando para poner ese precio. Porque hay muchas veces que podemos encontrar el mismo producto o el mismo tipo de producto con precios sumamente económicos, y decimos, pero ¿y cómo es que lo hace? O sea, no hay forma, no me dan los números para vender algo tan barato. Y aquí es muy importante que tengas en cuenta a quién te vas a enfocar y cuál va a ser tu nicho de mercado, porque no es lo mismo un cake topper sencillo a un cake topper ultra fabuloso. Entonces, tomando en consideración primero en qué categoría te vas a encontrar, pues debes de medir en cómo se están vendiendo estos productos en el mercado, y así puedas entender qué tanto puedes mover tus precios, si a lo más económico o a lo más caro. Ahora, no puedes cobrar sumamente caro si realmente no tienes los materiales de calidad o incluso la experiencia para saber que el resultado que estás entregando sea un resultado que va a perdurar en el tiempo. Así que lo primero que vas a hacer para entender cuánto cobrar es entender tu nicho de mercado. ¿Qué estás supliendo? ¿Cuál es el beneficio de tu producto? ¿Y cómo te diferencias de la competencia? Ahora, algo que debes hacer que sí, toma tiempo, pero que es fundamental para que sepas que estás en el lugar correcto es hacer un análisis de precio. Y para esto es bueno que puedas tener un focus group. Un focus group es un grupo de personas que pueden ser personas cercanas a ti que estén interesadas en el tipo de producto o servicio que quieres brindar. Entonces, vas a pedirles a ellos que coloquen un precio a diferentes productos a ciegas. No le tienes que decir cuánto vale. Simplemente tú les muestras el producto para que ellos en un papelito te vayan poniendo cuánto ellos pueden pagar por ese producto. Luego, recoges todos los precios y pues ya básicamente puedes tener una media de cuánto es lo máximo o lo mínimo que pueden pagar por un tipo de producto. Punto clave. Cuando estás iniciando, puedes poner quizás el precio que esté más al tope. O sea, el que esté más alto. Vamos a decir que te dijeron que lo máximo que pueden pagar por un K-TOPER son 10. Por poner 10, no voy a poner moneda porque es un ejemplo. 10. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a poner 8. Vas a poner 7. No, tú vas a poner 10 porque es el máximo máximo al que estarían dispuestos a pagar. Que se lo encuentran quizás un poquito caro, pero todavía es un precio bueno porque estamos hablando de que le estás cobrando lo que ellos sí están dispuestos a pagar. Ahora, si le pones 8 y luego te das cuenta que tienes que subir el precio, es mucho más difícil y complicado educar a tu cliente en una subida de precio. Mientras que en 10, si tienes un proceso de venta un poquito más lento, podrías colocar una oferta de 9, 8.5 y aún vas a estar generando ganancias. Pero todo esto lo vas a realizar luego de que hagas tu evaluación de precio. Y entonces, ¿qué necesitas? Lo primero es, seamos transparentes. El costo de tus materiales. Puedes encontrar diferentes gamas de materiales, entre económicos, un poquito de mayor calidad. Pero lo importante es que el resultado que estés brindando esté acorde a lo que ya tú puedas proporcionar. E ideal que siempre sean materiales de calidad. Pero ojo, puedes encontrar materiales de menor costo que puedas hacer lucirlos como los más caros. Y es que esto va a depender mucho del trabajo que realices con ello. Y siempre es importante que tomes en consideración esto. Porque puedes también comprar en volumen y adquirir mejores precios. Pero esto debes de hacerlo cuando ya tengas un volumen de venta estimado para que tampoco pierdas materiales. Porque, por ejemplo, algo que pasa mucho con el papel es que puedes tener humedad en el lugar. Y esto hace que el papel la absorba. Y cuando la envías a cortar en tu máquina de corte, puede ser que este papel se rasgue y pierdas un montón de papel porque no lo estás almacenando de la forma correcta. Entonces, a veces comprar por mucho puede salir costoso porque podemos echar a perder los materiales. Y aquí aprovecho para decirte que también es importante que coloques dentro de tus precios o tus costos el valor de despreciación de tus herramientas. Porque, aunque sí nos encantaría tener una herramienta por toda la vida, es muy probable que ya sea por algún fallo técnico o porque en el futuro salgan nuevas actualizaciones y pues queremos eficientizar y tener los mejores resultados siempre, pues vamos a estar necesitando cambiar máquinas. Es por este motivo que es muy importante que siempre coloques un costo de despreciación de la máquina. Lo puedes calcular dentro de los gastos fijos de producción. Y esto es muy importante también que lo tomes en cuenta en esta parte de que conozcas tus costos porque necesitas saber el costo de la luz, cuánto estás invirtiendo en algunas herramientas o espacio donde estás, si estás alquilado y todo lo demás. Esto debes de colocarlo como gastos fijos. En lo personal me gusta asignar valor por hora y de esta forma vas a saber según el tiempo de producción que tengas que hacer para un trabajo, pues entonces puedes sumarle la cantidad de horas y así ya tienes todo más claro. Ahora, ya sabemos cuánto cuesta, ya sabemos todo el tema de los gastos fijos, de la desvaloración de nuestras herramientas, pero ¿cómo voy a saber cuánto vale mi tiempo y cómo voy a calcular esto? Pues aquí tienes que hacer un análisis, una introspección de cómo es tu trabajo, ¿qué calidad puedes ofrecer y qué tanto tiempo te llevo a aprender todo esto? Y es que es muy importante que aprendas, que estudies, que conozcas lo que estás haciendo cada vez mejor. Porque cada vez que aprendes algo nuevo, estás mejorando tu forma de crear y tus procesos, por lo que no solamente estás ahorrando tiempo, sino también que estás sumando calidad. Así que mientras más conocimientos adquieres, mayor debería ser el valor de tu tiempo. Asimismo, si estás iniciando, es muy probable que pierdas un montón de tiempo porque se arruinó un material, porque algo no funcionó como tú estabas esperando. Y también, aprovecho aquí un paréntesis, siempre debes de tener un monto destinado a cualquier fallo que pueda venir en el camino. Si se dañan materiales, siempre tienes que tener un monto backup que esperemos no utilices, pero que puedas reponer cualquier material sin sacrificar tu margen de ganancia. Porque el valor de tu tiempo, vamos a decir que es el sueldo directo que tienes en cuanto a esta venta del producto. Ahora, ¿cuál es el punto y dónde viene el dolor de cabeza? Pues en el mercado. Y muchas veces pasa, y no para bien, que encontramos precios muy distintos y también a veces devaluados. Por esta razón, sobre todo cuando hablamos de cosas hechas a mano, es muy importante que podamos evaluar en qué categoría o a qué tipo de persona vamos a dirigirnos. Porque así podremos entender cómo ofrecerles lo mejor de nosotros y que puedan tener un precio al cual estén dispuestos a pagar. Esto va a depender de muchísimas variables. Y puedes hacer focus group para comprender un poquito más sobre el tema de la elasticidad del precio, o sea, qué tanto puedes colocarlo. Así que básicamente, para saber cuánto cobrar, necesitas dividirlo en dos fases. La primera será la evaluación del precio. Aquí es donde debes sumar el costo de los materiales de producción, el tema de los gastos fijos, la despreciación de tus máquinas y el valor de tu tiempo. Adicional, puedes agregar también el costo de imprevistos. La segunda fase va a constar de un análisis de precio. Ya que tienes definido cuál será tu precio que hiciste en tu evaluación previa, vas a comparar este precio con los precios del mercado, haciendo foco y énfasis en tu nicho, teniendo en consideración en qué rango te vas a encontrar, si vas a hacer categoría premium, categoría intermedia o categoría baja, pero que al final de todo puedas ver ganancias en ti. Por esto es que es importante que inicies con la evaluación de precio, que sumes los costos y pueda ver todo cómo funciona a lo interno, según lo que tú estás consiguiendo como materia prima y lo que es el valor de tu tiempo y demás. Y adicional, entonces, hagas esta evaluación de precio, que es donde vas a ir a lo externo y vas a ver entonces el mercado y también el tema de hacer un análisis un poquito más profundo en cuanto a un pequeño focus group. Esto va a ser de muchísima ayuda para ti para saber la percepción del mercado y sobre todo de que antes que inicies a invertir y a hacer un montón de productos, pues sepas antemano si va a ser rentable. Espero que este episodio haya sido de muchísimo valor para ti. Si fue así, no olvides regalarle un me gusta y compartirlo con tus amistades. Será hasta un próximo episodio.